¡Deténgame! Ese es su modus operandi, convencer a sus víctimas para que se quiten la vida. Fue como si se hubiera introducido en mi cabeza. Debemos darle lo que quiere. Vamos, tienes que salir de ahí. Malder, lucha contra él. Puedes hacerlo. ¡Vamos! Dispare Malder y ya le disparo una vez. Lo leí en su expediente.